Es una presentación de UTE. El taxi te lleva. H. Staniari. Vinos de autor. La sed y el agua. La vuelta de un clásico periodístico. El regreso a una marca registrada. Un clásico periodístico de investigación en nuestro país, allornado a los tiempos que corren. Entrevistas y debates sobre la actualidad en el ámbito nacional e internacional. Tratando los más diversos temas y ópticas. 40 años de trayectoria periodística. La sed y el agua. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto recibirlos en La sed y el agua. Vivimos, hipervivimos, resistimos y aquí estamos. Me pueden ver, nos pueden ver a través de nuestros canales en Vira TV. Vira TV, que ahora pasó a llamarse ante el TV, pero por esto del deporte y de los otros canales privados del país. Y en YouTube, y en Odisee y en Twitch. O sea, en la medida en que hayan más plataformas, ahí estaré. O en Cardinal también. Ya me olvido de Cardinal. Conversando sobre la reforma de la seguridad social, sobre temas tan conflictivos. Nos decía el otro día el senador Andrade, del Frente Amplio, que probablemente se pueda votar en el Senado ahora en las fiestas o en el año que viene. Y después seis meses de discusión en el Parlamento, pero en la Cámara de Representantes. Pero el Frente Amplio, aparentemente, ahí organizaría, por lo que pude entender, organizaría, no sé, una gran discusión nacional. No sé si referéndum o no, no sé cómo es, porque todavía creo que no está decidido. Y bueno, ahí quedamos con él. Muy interesante la entrevista y quiero seguir un poquito con el tema y presentarles a Pablo Ferreri. Ferreri es, como todos ustedes saben, destacadísima figura de la economía nacional. Ha estado en puestos muy importantes. Ministro, viceministro, ¿no? Viceministro, viceministro. Pero en algún momento habrás quedado de ministro cuando... Sí, sí, sí. Viceministro de Economía. ¿Director General o Presidente? Director General de Rentas. Director General de Rentas. Que eso te está dando un prestigio, que te dio un prestigio internacional. Podemos hablar de eso antes o después de esto. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y me parece buenísimo la aplicación y la utilización de las plataformas digitales que haces, porque es un mecanismo fantástico para llegar a distintos lugares y que una voz tan necesaria siga tan vigente como siempre. Muchas gracias, Pablo. Escuchame. Sobre la reforma de la seguridad social, ¿cuál es tu perspectiva? Porque con Andrade, mira, bueno, con Camí hablamos, el senador Camí, hablábamos de que era una buena reforma, qué sé yo, desde su mirada. Con el senador Andrade, que los que estarían más postergados serían los que ganan menos, porque se alarga la cantidad de años y porque a su vez se le pide una cantidad de justificación de años trabajados. Entonces, ¿tenés una mirada complementaria? Sí, primero, partamos de una premisa que creo que en eso hay consenso en el sistema político y es que es necesario reformar la seguridad social. Con los parámetros que hoy tiene, el sistema es insostenible en el largo plazo y eso representa un problema fiscal de enorme magnitud por los números que representa la seguridad social en Uruguay, demasiado grande como para no atender. Entonces, puede ser este año, puede ser el año que viene, pero en algún momento hay que hacer una reforma de la seguridad social. En eso hay acuerdo. El problema viene después cuando decimos qué reforma hay que hacer. Pero me parece no menor que haya ese consenso. En segundo lugar, para no arrancar desde el blanco-negro, es todo malo, todo bueno, te comento dos o tres cosas con las cuales yo estoy de acuerdo con el proyecto de reforma. Y la primera tiene que ver con la necesidad, con el tema de la sostenibilidad fiscal. El segundo, con que los efectos se comiencen a aplicar en varios años, o sea, que no tenga un efecto inmediato sobre todo el mundo. Eso sería cambiar de manera muy busca y drástica las reglas de juego. En tercer lugar, me parece que es correcto que los distintos sistemas o subsistemas converjan a un único sistema de seguridad social. Es decir, que la caja profesional, la policial, la militar, todas converjan hacia un sistema único. Yo creo que eso está bien. Creo que también está bien la creación de un pilar solidario para atender casos de jubilaciones más bajas. Y está bien que se genere la posibilidad, por ejemplo, de retiros parciales o jubilaciones parciales y que se pueda seguir trabajando atendiendo a nuevas realidades que hoy vemos que ocurren. Y junto con eso, la creación de un organismo rector de la seguridad social. Claro, esto que uno en titulares dice me parece compartible, después cuando se aterriza en la propuesta concreta, es una propuesta que yo le veo los suficientes inconvenientes como para, a pesar de estar de acuerdo con algunos de esos parámetros, decir que es una reforma que no es buena, no es una buena solución. Yo creo que... O sea, ¿es necesaria? ¿es conveniente? Tiene algunos parámetros que van en la dirección correcta, pero después, cuando vemos la aplicación concreta de las distintas líneas de trabajo, termina siendo una propuesta muy inconveniente para la sociedad uruguaya. Y ahí arranco con algo que creo que el gobierno ha comunicado muy mal, ¿no? O ha pretendido ahí utilizar un esquema de comunicación que no es creíble y que cae en enormes contradicciones. Por ejemplo, se dice por un lado que esta reforma se hace por una necesidad de sostenibilidad fiscal, que es insostenible si se mantiene como está en el largo plazo. Sí, pero a su vez explica... Pero por otro lado se dice que va a haber jubilaciones más altas. Lo dijo Saldá y lo dijo el Poder Ejecutivo cuando fue al Parlamento. Y a Revelleche también creo, ¿no? A Revelleche creo que también. Entonces, el Ministro de Trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si haces una reforma porque la plata no alcanza, después me decís que las jubilaciones son más altas. O van a ser más altas. Hay algo que no cierra. Eso es incoherente y es inconsistente. ¿Qué quiere decir? El Frente Amplio decía que no era así, que iba a haber que trabajar más para ganar menos. Ellos decían, no, se va a pagar más. Y apareció en estas horas cabildo abierto diciendo que sí, que acá, y proponiendo modificaciones, que van a haber muchas personas que ganen menos con sus jubilaciones. O sea, dentro de la propia coalición incluso. Sí, y aceptando, aunque no, aunque dice, decía este chico András, que es senador, que no, seguramente no se va a aplicar, no se la van a llevar. Lo que Domenech le decía hace un tiempo atrás de que, bueno, si es que no se rebaja, que cada uno elija. Que cada uno elija. Confirmar de que no se rebaja. Claro. De que no hay una rebaja. Lo cual es, obviamente, es inaceptable porque hay una rebaja. Entonces, creo que hay un esquema de querer confundir, o por lo menos no adjudico intenciones, pero un esquema confuso en la comunicación que nos ayuda a un debate transparente, de algo que todos sabemos que, de alguna forma, hay que encarar. Dicho esto, hay recortes demasiado fuertes en lo que tiene que ver con las prestaciones no contributivas, se exigen más años de trabajo, y eso perjudica a los más humildes porque muchas veces son los que tienen una historia o una trayectoria laboral más volátil, les cuesta mucho agregar más años de trabajo. Y tener una continuidad. Entonces, para ellos va a ser, hoy ya hay una parte importante de esa población que no accede a jubilarse, les va a ser más difícil. Y, por otro lado, cuando vemos las tasas de reemplazo, vemos que a sectores de ingresos más medios, los recortes en lo que podrían cobrar son bastante fuertes también. ¿Qué quiere decir eso que no entendí? Claro, cuando miramos la tasa de reemplazo, es decir, de lo que cobrabas por salarios, ¿qué porcentaje te voy a dar de jubilación? Vemos reducciones que pueden ser un poco drásticas, junto con lo que tiene que ver con pedir más años de trabajo. Entonces, ahí hay un combo que es complicado. Yo decía, está bueno que es una agencia que regule la seguridad social. Sí, pero se genera algo con muchas discrecionalidades para el Poder Ejecutivo. No se fijan las pautas muy claras por ley. Eso que se puede definir por el Poder Ejecutivo puede hacer que se le quiten potestades al BPS y que se les da la Constitución. Entonces, hay toda una zona ahí compleja de cuestiones que no se resuelven de la mejor manera. Después vemos, por ejemplo, hay muchas personas que hoy aportan a las cajas de los subsistemas, como la caja profesional, la militar, la bancaria, etcétera, que pasarían todos al integrarse al único sistema a aportar parte de sus ingresos para las AFAPS. Bueno, ¿qué pasa con el desfinanciamiento de esos subsistemas? Porque si hay plata que sale para las AFAPS y hoy ya son deficitarias, ¿qué pasa con lo que dejen de aportar? Es decir, ahí hay varias cosas que cuando uno las mira en detalle dice, bueno, con alguna línea o algún lineamiento que puede compartir, la solución termina siendo mala y por lo tanto yo creo que no debería ser acompañada en el Parlamento, más allá de algún artículo puntual que alguno pudiera, si se puede acompañar. ¿Hay sectores que trascienden los más desposeídos, los de menores ingresos, los más difíciles de encontrar una continuidad de trabajo, que también se verían afectados? Yo creo que sí, algunos números que estuvimos mirando muestran que allí, cuando se aplican las tasas de reemplazo que te decía que se proponen y demás, yo creo que ahí tenemos problemas también en el cuánto se termina cobrando. Pero en gente que hoy está ganando, ¿cuánto? O sea, podemos decir de salarios no de los más sumergidos. ¿40, 50, 60? Claro, algo así que tienen hoy. Los más sumergidos tienen el problema sobre todo de la trayectoria laboral, de juntar todos los años. De juntar los años, de la continuidad laboral. Ya lo tienen el problema hoy y si le agregas más años, mayor va a ser el problema. ¿Y porque van a ser mayores también? Sí, que pueden vivir más, pero se les complica más para juntar años formales de trabajo. Y después, cuando vas subiendo la escala de salarios y vas en el entorno de esos montos, podés llegar a tener problemas de monto de jubilación. O sea, los de más abajo, más problema para acceder y estos, más problemas de monto. ¿Y los del medio? Más problema, pudiendo acceder a jubilación, más problema de monto que cobrarían. ¿Por qué? No entendí. Como te decía, hoy, cuando uno se jubila, cobra un porcentaje como jubilación de lo que era su salario, del promedio de determinada cantidad de años. Si yo te cambio las tasas de reemplazo y los porcentajes son menores, lo que cobras es menos. Junto con eso, también se está proponiendo en la reforma que el promedio que se tome para aplicarle el porcentaje no sea de los mejores 15 años, sino de 25 años. Lo que rebajas notoriamente. Exactamente. Entonces, empezás a tener varios problemas que hacen que las jubilaciones sean menores. Claro. ¿Para un empleado doméstico también son 25 años? Bueno, no recuerdo ese caso puntual ahora, pero sí que se endurecen las exigencias para todos. Porque los salarios eran muy deprimidos. Sí, fueron salarios que en los gobiernos del Frente Amplio tuvieron un énfasis especial y fueron subiendo bastante. Pero sabemos que es un sector que sigue teniendo salarios en promedio más bien bajos con respecto al resto de la economía, que tienen dificultades, no tienen una trayectoria laboral continua a lo largo del tiempo, tienen altibajos también. Entonces, son sectores a los cuales, yo creo que este y otros similares, a los cuales se les puede estar haciendo una exigencia demasiado grande. ¿El empresariado está liberado? ¿Cómo es? El empresariado, básicamente, lo que se mantiene son las mismas tasas que hoy aportan por cada trabajador que emplean. No veo por allí el problema, sino yo más bien diría que justamente parte de los problemas es que todo el énfasis está puesto en los trabajadores. Y acá no se están pensando nuevas formas de financiación a la seguridad social, que yo creo que algunas se podrían llegar a pensar. Por ejemplo, tenemos sectores que son absolutamente deficitarios y no pagan ni siquiera acorde con lo que pagan otros sectores de actividad. Me refiero, por ejemplo, al sector agropecuario. La cadena agroindustrial paga en promedio mucho menos aportes de la seguridad social que, por ejemplo, el comercio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, los aportes... Porque eso no lo pudo arreglar tampoco el Frente. No, bueno, yo creo que son materias pendientes y que este podría ser un buen momento como para nivelar algunas cosas. Pero bueno, no está puesto ese énfasis en esta reforma. Otra cosa que también considero injusta e inconveniente es que a cajas que tienen problemas como la profesional, a la bancaria, se le piden esfuerzos de manera más rápida. Pero la más deficitaria de todas y la que tiene el gasto mayor de manera absolutamente inequitativa con el resto de la sociedad es la caja militar y ahí los plazos... Hay mucho más gradualidad. Hay mucho más benevolencia, por decirlo de alguna manera, lo cual lo vuelve inequitativo con el resto de las situaciones que se están atendiendo. Entonces, cuando uno suma todo eso, ve que termina siendo una propuesta que no es compartible más allá de algunos principios que pueda compartirse. El IRPF que se instrumentó en el gobierno... ¿Tú estabas en el DGI? Yo llegué un poquito después. La reforma fue en el 2007. Yo asumí en el 2010. En el 2010. Dos años y medio después. Ahí está. Y el IAS creo que el gobierno lo quiere... Sí, yo creo que esa es una medida un poco... Que vaya, perdón por la expresión, pero un poco tribunera. Hoy Uruguay es un país que tiene déficit fiscal, por lo cual recortar impuestos no parecería muy lógico. En segundo lugar, se hizo un brutal ajuste sobre la población para mejorar las cuentas, supuestamente. Y ahora recortás impuestos, pero además de una manera también inequitativa, porque quienes pagan IRPF, por ejemplo, son el 20% de los pasivos de mayores ingresos. O el 30 y algo por ciento de los trabajadores de mayores ingresos. O sea, le estarías recortando a los que tienen mejores ingresos y no... O sea, es como una rebaja, ¿no? Un favorecer... Sí, en lo contrario a que pague más el que tiene más o el que gana más. O sea, es regresiva la reforma, pero además... ¿Pero es ideológico eso? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que es parte de una concepción absolutamente distinta. Si no, no se haría. Yo creo que es inconveniente, no es bueno desde lo fiscal, no es bueno desde las inequidades, porque contribuye en dos inequidades. En inequidades de ingresos, porque le quita impuestos a los sectores que tienen mejores ingresos, pero tampoco es bueno desde el sesgo generacional. ¿Por qué? Porque se le quita impuestos a los pasivos de mayores ingresos cuando la pobreza en los mayores de 65 años es nueve veces menor que la pobreza en la primera infancia y en la adolescencia. Entonces, esos recursos que no sobran... Debieran no dejarse de cobrar y direccionarse a donde tenemos hoy un problema enorme. Sí, sí. La pobreza hoy tiene cara de niño. Y de mujer. Y de mujer siempre. Entonces, creo que ahí... Se ha acrecentado la niñez. Por todas estas miradas es una medida francamente inconveniente. Era un compromiso de campaña electoral. Yo creo que equivocado, pero bueno. Y bueno, se hace en este momento donde, además, como te decía, se hizo un ajuste fiscal en medio de la pandemia. Se recortaron servicios básicos. ¿Qué significa un ajuste fiscal para que lo entienda todo? Bueno, este gobierno, cuando estaba en la campaña electoral, anunció que iba a ser un ajuste de 900 millones de dólares y que eso lo iba a hacer sin tocar los servicios básicos y esenciales. Nosotros decíamos que era imposible, por la magnitud, y ellos decían que sí. Bueno, el tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Esa estuvo la campaña electoral. Porque cuando miramos ya, a los pocos días de asumir este gobierno, emite un decreto donde dice que a los ministerios, a los organismos del Poder Ejecutivo, se les ponía un tope del 90% de los recursos que tenían asignados. O sea, ya ahí se les dijo, no vas a poder usar todos tus recursos. Y después vimos esa misma lógica en la ley de presupuesto y en las rendiciones de cuentas. ¿Se hizo un ajuste fiscal? ¿Eso puede parecer una entelequia? Por eso está muy buena la pregunta. Se recortaron 140 millones de dólares en ANEP. Se recortaron 50 millones de dólares en Ministerio de Vivienda. Ese recorte hizo, por ejemplo, que se frenaran la posibilidad de hacer nuevos proyectos con cooperativas de vivienda. Los famosos sorteos de cooperativas de vivienda se hacían entre dos y tres por año en los gobiernos del Frente Amplio. En los primeros dos años de este periodo de gobierno se hizo uno solo. Entonces, vemos el recorte en ACE. ACE tiene menos recursos y a su vez tiene más usuarios porque la pandemia hizo que con la crisis económica más gente fuera de la salud pública. Entonces, el gasto por usuario se deterioró mucho. Lo vemos en la falta de medicamentos. Por poner un ejemplo, lo vemos en el récord histórico de bajas inversiones en las empresas públicas. Entonces, hay un retiro del Estado que es complejo, los servicios públicos son de peor calidad y eso deteriora también o aumenta la desigualdad, deteriora la equidad porque quienes más utilizan esos servicios públicos son quienes no pueden acceder a servicios privados que suplementen o complementen o sustituyan estos servicios públicos. Entonces, vamos a terminar este periodo de gobierno si se dan las proyecciones económicas del propio equipo económico, vamos a terminar con un país más desigual, con un Estado en retirada y con enormes cuentas pendientes en materia de inversión pública. ¿Por qué digo un Estado en retirada? Porque los servicios públicos, por lo que mencionaba anteriormente, son de peor calidad. ¿Por qué digo más desigual? Porque, por ejemplo, este gobierno espera tener al final del periodo una economía que haya crecido un 9%, es decir, unos 5.400, 5.500 millones de dólares más en la economía. Pero los salarios que en los primeros años bajaron, la expectativa es que apenas lleguen a los mismos niveles que el 2019 al final. Lo que perdimos en el medio no se recupera. Pero si quedan en el mismo lugar y hay 9 puntos más en la economía, es porque alguien se lo llevó. Y no van a ser ni los pasivos ni los trabajadores, es decir, la enorme mayoría de los ciudadanos uruguayos. Entonces, cuando vemos eso, va a haber una mayor concentración de la riqueza. De hecho, uno puede decir, bueno, parecería lógico que en el 2020, año de crisis económica, pandemia, los salarios tuvieron un tropezón, bajaron. Pero si aceptamos esa lógica, deberíamos decir, bueno, pero en el 2021 y en el 2022, que la economía creció fuertemente, entonces los salarios de manera alineada y las pasividades deberían de comenzar a subir. Eso no ha ocurrido. Llevamos tres años consecutivos de bajas de salario y pasividades en términos reales, cuando en los últimos dos años crecimos mucho y tuvimos, por ejemplo, récord de exportaciones. Y tuvimos récord de depósitos bancarios. Crecieron los depósitos bancarios en Uruguay y de uruguayos en el exterior. Y, Raquel, este es un dato importante. ¿Cuáles son los que más crecieron? Las de las cuentas de más de 250.000 dólares. Bueno, entonces, claramente estamos yendo a un esquema de concentración de la riqueza donde aumentan los depósitos de más de 250.000 dólares mientras bajan los salarios y las pasividades. Yo creo que ese es un problema. Vamos a encontrarnos al final de este periodo de gobierno con un país con mayor desigualdad, peores servicios públicos, deudas pendientes en materia de inversión pública. Las empresas públicas están teniendo problemas. ¿Machora de deudamiento externo? Sí. Bueno, Uruguay tiene un déficit fiscal que financia con deuda. ¿Y ahora emitió el Ministerio de Economía un bono verde? Sí, que yo eso, quiero ser justo, creo que es una buena iniciativa. Fue una buena operación que hizo el Ministerio de Economía. ¿De mil? De mil y algo millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta, pero que le permite fondearse a buenas tasas, pero además comenzar a vincular aspectos y metas medioambientales. Es decir, la tasa final varía en función de si se cumplen o no determinados objetivos medioambientales. En el mundo va a empezar a haber más recursos que van a ser benevolentes cuando hay iniciativas medioambientales atrás, y por lo tanto para Uruguay comenzar ese camino me parece una buena cosa. ¿Cómo sería? ¿Se adquieren los bonos en el exterior? Sí. La característica particular es decir, bueno, me comprometo, no es el caso exacto de Uruguay, pero parecido, emito un bono a 10 años y la tasa que voy a pagar sobre ese bono va a ser X si se cumplen determinadas metas medioambientales, como de tanto de emisión de carbono, y si sobrecumplís la meta, si te va mejor, la tasa de intereses es más baja, y si no llegás a la meta, la tasa de intereses es más alta. Entonces, los países empiezan a tener un incentivo para cumplir las metas medioambientales que está vinculado a lo que van a pagar de intereses por su deuda. Me parece que son buenos mecanismos, son buenas formas de ir comprometiendo a los países a cumplir metas medioambientales. Entonces, me parece que, así como hay cosas muy malas, creo que esta es una iniciativa a destacar. ¿Se te ha nombrado recientemente entre las 10 personalidades del mundo? Sí, no personalidades, sino... Bueno, economistas, qué sé yo. Sí, no, personas que tienen un cierto expertise en materia tributaria. Naciones Unidas se ha puesto últimamente mucho foco en el tema tributario. ¿Cómo se llama esa? Hay un comité de expertos que a su vez se divide en varios subcomités que tratan distintas temáticas. Yo he tenido el honor de poder integrarme y ser participante del subcomité en materia de tributación a la riqueza e impuestos solidarios, que es algo que está muy sobre el tapete. La desigualdad en el mundo ha crecido, el capitalismo de principios del siglo XX sacó mucha gente de la pobreza. Hoy el estándar de vida en promedio es muy superior al de principios de 1900. Pero en las últimas décadas, sobre todo, ese proceso de crecimiento económico se dio también con un fuerte componente de aumento de la desigualdad, de concentración de la riqueza. Y eso que venía ocurriendo en las últimas décadas se incrementó y explotó con la pandemia. O sea, aquellos que estaban mal están peor y hubo gente que hizo mucho dinero. Entonces aumentó la concentración de la riqueza, aumentó la desigualdad y eso hace que a nivel internacional, los organismos internacionales, los centros de pensamiento estén con un foco bastante más fuerte en ver cómo se puede combatir de una manera más intensa la desigualdad. El sistema capitalista con la pandemia, más allá de lo que podamos pensar, de si era cierto o no cierto, yo me vacuné, pero hay gente que no se vacune y no se vacunará, y piensa, en fin, de otra forma. Pero fue ponerle un punto a una crisis global, porque fíjate cómo salimos de la pandemia. Sí, yo, ahí... Concentración de la riqueza, como nunca, como nunca, y millones de millones de seres humanos sumergidos, pero no solamente sin empleo, ya sumergidos. Sí, y en América Latina, por ejemplo, lo que viene de manera muy drástica, Uruguay tiene unas condiciones que... No te olvides que América Latina es el subcontinente más desigual del mundo. Más desigual del mundo, exactamente. Con niveles de acceso a servicios básicos muy complicados. Fíjate, solo en Brasil. Los millones de millones que deja el bolsonarismo y la gente a favor de Bolsonaro, pero deja por debajo de la pobreza. Sí, y a la vez que veíamos en la pandemia millones de personas que no podían acceder a servicios de salud o tenían necesidades básicas insatisfechas, no podían acceder a la vivienda de calidad mínimamente digna. Durante la pandemia afloraron, más que nunca, mil millonarios en América Latina. Ah, no, no, no sabía de ese número. Sí, creció la cantidad de mil millonarios en un proceso de concentración de la riqueza muy fuerte. Entonces, bueno, atender esas realidades requiere esfuerzos. ¿No fue un salvataje para ti de la economía del sistema? No, eso no lo ves. No, no lo veo de esa manera, pero sí veo que las desigualdades que teníamos se agravaron y por lo tanto pasa a ser un tema de atención mucho más fuerte de lo que había antes. Entonces, a nivel internacional se comienza a hablar de estas cosas con más intensidad y los organismos internacionales en particular empiezan a darle más atención. ¿Y ahí la ONU, cuál sería precisamente? Naciones Unidas lo que va a hacer... Trabajo. ¿Tienes que viajar? ¿Lo haces remoto? Sí, básicamente mucho de esto es... Hoy la tecnología permite hacer encuentros virtuales, intercambio de documentos. El producto esperado es una serie de documentos que si se aprueban en Naciones Unidas terminen siendo una suerte de recomendaciones, de guías, para que los países después, obviamente son soberanos, cada país dirá me sirve, no me sirve, me sirve más o menos, pero está bueno por lo menos ir fijando ideas. Yo creo que hay mucho para hacer. O sea, que paguen algo los ricos, la riqueza general en el mundo. Que paguen más de lo que paguen. En muchos casos es hiriente, es vergonzoso, diría la baja tributación que tienen. Entonces, el caso de América Latina es un caso paradigmático, además, es la realidad que más conozco. Si bien Uruguay está lejos del promedio de América Latina, pero América Latina recauda poco en impuestos, recauda mal y... Y aporta poco. Y por lo tanto después tiene pocos recursos para hacer políticas públicas. Recauda poco porque el promedio de la presión fiscal en América Latina es de 23 puntos del PIB, en los países desarrollados de la OEU el promedio es 35. O sea, hay 12 puntos menos, 10 puntos menos de recaudación. Eso es mucha plata que falta para hacer política pública. Recauda mal porque sus sistemas en general son regresivos, es decir, cobran a través de impuestos injustos, como el IVA, tienen demasiado peso y tienen poco peso de los impuestos a las rentas, que son más justos. Entonces, recauda poco, recauda mal y tiene poca plata para hacer cosas. Uruguay está media tabla, por decirlo de alguna manera, está lejos de ese promedio, porque recauda en vez de 23 puntos entre 28 y 29, pero está lejos del promedio de la OCDE. Entonces, yo creo que Uruguay debería no solo compararse con esto, sino más que nada con los países de la OCDE. Si bien Uruguay, yo diría que tiene una presión tributaria relativamente acorde con su nivel de desarrollo relativo. No es que Uruguay tenga que aumentar 7 puntos su presión tributaria, eso no está en el menú, pero sí debería, dentro de una presión tributaria parecida, o que podría aumentar muy poquito, o algo, debería de poner más énfasis en los impuestos más justos y dejar un poco de lado, o seguir la reforma iniciada en el 2007, de ir disminuyendo el peso de los impuestos más injustos, como el IVA, y poner más pesos en los impuestos sobre las rentas, las herencias, las riquezas, etc. Pero bueno, Uruguay tiene un sistema muy estable y que es bueno. Entonces, en el caso de Uruguay hablamos de cambios más sobre el margen. En América Latina hay países que tienen que hacer... Cambios profundos. Profundos. Me acuerdo que hace 10, 15 años surgió todo un movimiento del impuesto aquel a la riqueza, ¿te acuerdas? Sí, hoy en realidad el impuesto a la riqueza hay muy pocos países que lo aplican, hasta la pandemia, o hasta que se dio esta discusión, porque en realidad en el mundo en general son impuestos difíciles de controlar. Quienes tienen mucho dinero pagan muy buenos acercamientos para esconder sus patrimonios, lo tienen deslocalizado en distintas jurisdicciones, en paraísos fiscales, etc. Entonces, no siempre es fácil calcular cuál es el patrimonio de una persona que tiene mucho dinero. Y muchas veces recauda poco. Entonces, el esfuerzo para los países era como muy grande para lo que recaudaba. Pero yo creo que eso ha ido cambiando y hemos visto países que han empezado a poner impuestos al patrimonio o a las riquezas. Uruguay ya tenía, desde la década del 60, tiene un impuesto al patrimonio. Pero, por ejemplo, hace 20 días se aprobó un impuesto al patrimonio en Colombia. Argentina puso algo de este estilo. Chile quiere poner algo de este estilo. En Estados Unidos, en la campaña electoral, hubo sectores, los más progresistas dentro del Partido Demócrata, que hablaban de impuestos al 1% más rico. Y acá en Uruguay, ¿cuándo es el impuesto al patrimonio? Hoy en Uruguay tenemos un impuesto al patrimonio que ha ido bajando sus tasas. Porque existía sin impuesto a la renta. Cuando pusimos el impuesto a la renta, dijimos, bueno, tiene que haber una correlación y por lo tanto fue bajando. Pero bueno, eso fue una realidad del 2007. Yo creo que los sistemas tributarios son evolutivos, son vivos, tienen que ir respondiendo a nuevas realidades. Sin aumentar, reitero, la presión tributaria de manera importante, es bueno ver qué cuestiones se pueden hacer de contribuciones a una mayor equidad dentro del sistema haciendo ajustes menores. Entonces ahí, en esa comisión de la ONU, tú, junto con otras personalidades, se hace un intercambio de ideas, documentos. Se hace un intercambio de ideas, documentos. Que genera documentos que luego serán recomendaciones que se le ofrecerán a los países. Entonces, tú no tenés que pensar para el Uruguay. No, no, no. ¿Tú pensás regionalmente o mundialmente? Globalmente. Son ideas a nivel uruguay. Es muy importante ese lugar. Sí, yo estoy muy contento, obviamente, a nivel personal. Pero sobre todo como uruguayo, de poder acceder a ese nivel de conocimiento. O sea, yo puedo aportar algo ahí. Pero básicamente lo que hago es aprender. Lo digo con humildad. ¿Tú pensás que los puestos de gobierno que ocupaste tuvieron que ver con tu elección? Y todo tiene que ver con todo. Sí, yo... O porque perteneces al Frente Amplio. No, no, no. ¿Nada que ver? ¿Partidario o nada? Nada partidario. Absolutamente nada que ver. Esto es absolutamente técnico. Yo desempeñé cargos, me formé en la materia. Y ya hacía un tiempo que venía trabajando en estos temas con algunos organismos internacionales. Venía escribiendo sobre esto. Y bueno, a través de allí se fueron abriendo y dando determinadas cosas que hicieron que pueda aportar en esta materia. En otro orden, bueno, en el mismo orden económico, tú también, no sé si es un documento, una charla, debe haber un documento, ¿no? Que avaló esa charla. Claro. ¿Has pensado medidas económicas para un Uruguay, que tú le llamaste igualitario, con oportunidades? No me acuerdo. Sí, yo hablo de un proyecto de desarrollo. Creo que Uruguay tiene desafíos, y esto también está bueno pensarlo en una mirada larga, creo que Uruguay tiene desafíos enormes para construir un país más desarrollado. La primera pregunta es qué significa el desarrollo. Y ahí yo creo que puede haber distintas excepciones, pero a mí me gusta pensar en el desarrollo como algo que genera un círculo virtuoso entre crecimiento económico y equidad y justicia social. Si tenemos solo equidad o justicia social, implica repartir lo que hay y no alcanza. Y si tenemos solo crecimiento económico, sin equidad, es lo que está pasando ahora, que vemos decenas, cientos de miles de Uruguayos comiendo enullas populares, mientras crecen los depósitos bancarios. Entonces, no puede ser ni una cosa ni la otra. Tienen que ir las dos de la mano. Mayores niveles de crecimiento y mayores niveles de equidad y justicia social. ¿Y fundamentalmente por dónde va? En materia de equidad y justicia social, bueno, el sistema tributario juega un papel y luego las políticas públicas deben estar bien focalizadas y tener la suficiente calidad y excelencia como para brindar servicios públicos de primer nivel, sobre todo aquellos más humildes, y eso nivela mucho la situación. Y luego está la otra pata que hay una economista muy buena ítalo-americana, Mariela Mazzucato, que dice que las izquierdas en el mundo son un poco perezosas para hablar de crecimiento. Y yo no diría que ese es el caso de Uruguay, pero creo que sí tenemos que poner tanto foco en el crecimiento como en la equidad. Y por lo tanto, discutir y pensar cómo podemos hacer para que el Uruguay crezca fuertemente en las próximas décadas es un tema absolutamente central. Hay un estudio del Ministerio de Economía que dice que para la próxima década la economía uruguaya va a crecer en el entorno del 2% anual. Bueno, ese es un número absolutamente mediocre, insuficiente. No es culpa de este gobierno solamente. El nivel histórico, el promedio histórico de crecimiento de la economía uruguaya es muy baja. Ese promedio solo fue superado de manera importante y prolongada en el tiempo en los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo en los dos primeros. La economía uruguaya crecía el 1,5% anual y la perspectiva es que crezca más o menos lo mismo. Eso es absolutamente insuficiente para financiar un estado de bienestar como queremos y nos merecemos los uruguayos. Entonces, precisamos de un país que crezca al 5 o 6% durante muchos años de manera corrida. Eso requiere niveles muy superiores de inversión pública y privada. Hoy la inversión de Uruguay está en el 18 o 19% del PIB y porque está UPM 2 en construcción. Uruguay, ese nivel va a bajar ya el año que viene cuando termine el ferrocarril central, cuando termine la construcción de UPM, ese valor va a bajar. Uruguay precisa ir a niveles del 23, 24, 25% del PIB de inversión. Entonces, ¿cómo hacemos para volvernos atractivos para captar mayores inversiones de calidad, que aporten crecimiento, pero que aporten know-how, que generen oportunidades laborales de calidad bien remuneradas? ¿Cómo hacemos para la matriz productiva que tenemos potenciarla y ampliarla? ¿Qué sectores nuevos podemos traer de la economía del futuro para la economía uruguaya? Son muchos desafíos, muy interesantes. Por ejemplo, la cadena agroindustrial es claramente algo donde Uruguay tiene ventajas competitivas, pero en la digitalización de la economía, los servicios digitales, los servicios financieros a distancia, la producción audiovisual, la producción de software, la utilización de tecnología, son sectores donde Uruguay tiene un amplio margen para avanzar. Donde además en esos sectores se pagan salarios muy superiores al promedio de la economía uruguaya. Entonces, pensar en cómo ampliamos esos sectores. La industria forectal, hablábamos de esto con UPM, se ha consolidado y hoy es un sector de actividades central de la matriz productiva. Bueno, ¿cómo hacemos para ir más allá de la producción de pulpa de celulosa? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para avanzar en la construcción de paneles para la construcción de viviendas? Vamos hacia un mundo donde la construcción en madera va a ir ocupando cada vez más lugar. Hoy ya vemos cómo se hacen edificios de hasta 12 pisos de madera. Los pinos y los eucaliptos que se plantan en Uruguay pueden cumplir los estándares necesarios. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para fomentar? Así como creamos la industria... Una IKEA uruguaya. Así como hicimos lo necesario para fomentar la industria de la pulpa de la celulosa, ¿cómo hacemos para fomentar estas industrias? La economía verde, que muchas cosas va a generar restricciones porque no cualquier tipo de emprendimientos van a ser bien vistos en el mundo. También van a generar enormes oportunidades de inversión. Hay que ver cómo podemos captar parte de eso por Uruguay. Bueno, lo que tiene que ver con el hidrógeno, con la movilidad eléctrica. Hay muchas cosas como para ampliar la matriz productiva del Uruguay. Entonces, pensar esas cosas, para mí, primero, es absolutamente desafiante y me gusta mucho, me atrapa mucho hablar de estas cosas, pero creo que además de que a mí me guste o no, es central para el Uruguay tener un rumbo estratégico, una mirada larga sobre la cual después ir haciendo acciones concretas. Yo no veo hoy, por ejemplo, este gobierno discutiendo estas cosas de largo plazo. O sea, porque lo tiene que discutir la sociedad toda, pero el gobierno es mano. Y nadie pretende que estas cosas se resuelvan en cinco años o en los dos que le queda a este gobierno. Pero sí que por lo menos se den las discusiones y empecemos a pensar con mirada larga. Los depósitos de grandes cantidades en el exterior, acá, no sé si acá mucho, pero en el exterior sí, toca esos dos temas tuyos. Uno, los impuestos a los ricos, a los que pueden pagar más. Y lo otro es cómo ese caudal de capital acumulado por ellos puede ser parte de un atractivo para que inviertan en el Uruguay. Porque lo que no se ha encontrado en todos estos años es actividades económicas que sean redituables y atractivas y seguras. Porque me decía un viejo contador, me decía, el dinero es muy cobarde. Entonces, Damiani, Damiani padre. Y yo digo, no le interesa, le interesa tenerlo seguro. Sí, pero es un poco lo que tú decías. Si hubiera las suficientes oportunidades de inversión con una alta tasa de rentabilidad, muchas de esas podrían venir. Entonces yo creo que justamente van un poco de la mano. Que aporten lo que tengan que aportar, pero además generar oportunidades en Uruguay para que ese dinero venga solo. Ha sido bastante perezoso la izquierda. Yo creo que sí, podría decirte que sí. Y en ese sentido, ¿no? Podría decirte que sí, pero también... Porque ha sido más para, digamos, repartir lo igualitario más que para la parte de acrecentar la... Bueno, yo diría que no tanto. Porque si uno mira, junto con la reforma tributaria, también hubo toda una reestructura de los incentivos a la promoción de inversiones. Y Uruguay tuvo en los gobiernos del Frente Amplio tasas de inversión extranjera como nunca. Y llevémoslos a números. El promedio de inversión extranjera directa de los 50 años anteriores a los gobiernos del Frente era del 1% anual. En los gobiernos del Frente Amplio llegó al 5 o 6% anual. Pero luego se fueron muchísimo del Uruguay. Se multiplicó por 5 o por 6. O sea, es un dato no menor. Creo igual, creo igual, que hay mucho para hacer en materia de hacer atractivo el país. Un país que es chiquito, que está lejos de la zona central, que está en una región convulsa y con problemas. Por lo tanto, tampoco es tan sencillo. Pero Uruguay es un faro de estabilidad, de seguridad jurídica, que hoy en un mundo donde la digitalización de la economía avanza a pasos agigantados y eso hace que las distancias se acorten. Bueno, hay que pensar con mucha creatividad, con mucha audacia, con responsabilidad, pero con audacia. Son conceptos no contradictorios, sino complementarios. Y debieran ser complementarios. Deberíamos ahí trabajar para que estas cosas vayan siendo parte de la agenda central del Uruguay. Esto requiere un país con estabilidad macroeconómica, con prudencia fiscal, un país con mejores niveles educativos, con mayor inversión en capital humano, con mayor inversión en capacidades infraestructurales, que hoy Uruguay sigue teniendo, y más sobre todo después de este gobierno que no está invirtiendo cuentas pendientes, con una vocación por impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación muy superior a la que tenemos hoy. En Uruguay se invierte muy poco en ciencia, en tecnología y en innovación, y lo hace solo en el sector público. Y además lo hace solo, básicamente, desde el ámbito académico. Y nosotros pensamos en empresas que inviertan en innovación, en ciencia y en tecnología, empresas privadas y empresas públicas. Tenemos mucho margen ahí para hacer cosas. Sí, a mí me deja muy preocupada esto que tú decís, que la situación en el 2024 del Estado Uruguayo, o sea, va a ser... Va a haber un Estado en retirada. O sea, cuando vemos los servicios, si yo te digo que tenemos 140 millones de dólares menos en ANEP, que tenemos 50 millones de dólares menos en el Ministerio de Vivienda, que tenemos recortes en ACE, que vamos empresa a empresa pública y no invirtieron en este periodo lo que deberían haber invertido, y por lo tanto va a haber un rezago. Bueno, vamos a encontrar un Uruguay, que además eso no es simplemente número, porque la economía hay que llevarla a la realidad de la gente, y se traduce en menos medicamentos en ACE, en menos viviendas a través de cooperativas de vivienda, en menos servicios de calidad de las empresas públicas, en una mayor concentración de la riqueza, en salarios que no suben, que no alcanza la plata. Entonces, tenemos... Con una economía además que en los próximos dos años se va a enfriar, vamos hacia una economía bastante más fría, más lenta, y por lo tanto esto es un combo que, para un eventual nuevo gobierno, sea quien sea quien gane, va a presentar desafíos muy grandes. Pero el ECHE estaba, integraba el... El equipo económico de Astori, ¿no? Sí, era la directora de la oficina de deuda del Ministerio de Economía, y yo creo que eso muestra la grandeza de Astori, de Danilo, ¿no? O sea, él formaba equipos con la gente que consideraba capaz, en mi caso era obvio, pero en otros no era tan obvio, nunca le preguntó a nadie qué votaba, sino que integraba equipos con los mejores. Es una actitud que no todos tienen. Asamblea Uruguay, se retira Astori, Ferreri por un lado, Ritt por otro, y así. Sí, bueno... ¿Divididos? No, yo no diría divididos. Asamblea Uruguay, el sector de Danilo, que integra una iniciativa que se llama Convocatoria, Serenistas Progresistas, me parece una muy buena iniciativa, pero hay otros que tomamos otros caminos. Y yo creo que lo que importa es que el serenismo, esa impronta de Seregni, y yo diría de Danilo, que yo creo que es el primer serenista, quien mejor ha llevado sus banderas históricamente, que ese talante, esa forma de ver la política y de ejercerla, sobre todo, se traduzca en la mayor cantidad de acciones posibles de todos quienes podamos tener esa sensibilidad a lo largo del frente. Después sigamos juntos o separados. Son temas más instrumentales, pero el tema es que haya más serenismo, y yo creo que con el tiempo vamos a hablar también de astorismo. Está bueno que eso permee en distintos lugares. Yo me considero serenista, y de alguna manera también, lo dije siempre, astorista, más allá de que no esté en Asamblea Uruguay. Tengo un enorme cariño, respeto y admiración por Danilo. Me crié, me formé a su lado en el Ministerio de Economía. Lo vi predicando con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Y entonces ese tipo de cosas me marcaron a fuego. Entonces creo que, más allá de estar en un sector o apoyar una candidatura, creo que esas son cosas que vienen después en la política. Lo importante son los valores, y que esos valores los podamos desparramar es una contribución a la izquierda y al Uruguay todo. ¿Por qué brindamos? Bueno, ya estamos rumbo a cerrar el 2022 por un gran 2023 para los uruguayos y sobre todo para aquellos que la están pasando mal, que pueda el 2023 ser un año de comenzar a recuperar mejor calidad de vida y más dignidad. Salud por eso. Salud. Salud, amigos. Fue una presentación de UTE El taxi te lleva H. Staniari Vinos de autor La sed y el agua La sed y el agua La sed y el agua El bus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.